Hola, buenas tardes, aquí BroxG En un nuevo vídeo Hoy estamos ante el final De A Plague Tale Requiem Ha sido un camino largo Un camino duro, pero hoy Llega a su fin, así que Nada, no quiero comentar mucho No quiero hacer spoilers de nada Vamos a ver que es lo que nos espera En el anterior episodio Fue bestial, con esa Liberación de Hugo Y con ese Triste fallecimiento De la madre de Amicia y Hugo Así que nada, poco más que decir Reventad el botón de likes Ponedos cómodos y dentro vídeo Vale, continuamos Capítulo 13 No queda nada No es que no quede nada Sino que no queda nada No que quede de tiempo Dice algo Mira a mi Por favor I need you Amicia Amicia Joder, qué razón, eh Pobrecido Pon un Lucas en tu vida, eh Son una persona que se llama ¿Qué no quieres ir? Bien Estoy tomando de aquí Esta tía Lleva sin descansar Bien El brazo roto El brazo lo tenemos roto Del anterior episodio De la lucha con el conde Seguro Mira, vale Si, se va sujetando Incluso Y no se hace ni un Ni un cabestrillo Ni nada O sea A lo loco ¿Ves? Si, ya lo he dicho yo No veas como tiene que doler eso A mi por suerte Todavía no me han tenido Que colocar el hombro Pero he visto hacerlo Y O sea Estos compañeros del fútbol Y del fútbol americano Que le han tenido que colocar El hombro En directo Y verlo Es una auténtica burrada O sea Tiene que doler Si el niño está El niño no tiene Ahora mismo nada En su cuerpo Es como El niño es como Si estuviera muerto En verdad ¿Eh? Que locura Tío O sea El juego En verdad Está guapísimo Pero es muy vasto ¿Eh? O sea Es bastísimo El juego Es muy duro Lo que Están haciendo Oye Justo iba a decir Buen detalle Que hayan hecho Que esté roto El brazo Que no pueda abrir La La puerta Y va y coge las cosas Con Va y coge las cosas Con el brazo roto ¿Sabes? Por aquí tengo alguna manera De a lo mejor Subir No, no Ese cofre Es muy apetecible ¿Eh? ¿Puedo mejorar algo? Vale ¿Y cómo entro yo ahí? Porque se tiene que entrar De alguna forma Y no tiene que ser muy difícil Porque no puedo hacer nada Ya decía yo Que no tenía que romperme Muchos de los sesos Porque no puedo Utilizar ningún elemento Para romper algo Vale Ahora sí puedo mejorar algo Puedo mejorar la onda Y el equipo ¿Qué me vendría mejor? Me voy a esperar Para mejorar la ballesta Me voy a esperar Para mejorar la ballesta Que me parece una mejora Espectacular Lo de poder recoger Los virotes En vez de tener Que estar buscando ¿Sabes? Porque lo matas Vas a buscarlo Aunque el de la onda Está guapo Pero Virotes Pues que tengo seis Tengo seis Tengo seis Ojo Vale, eso va a estar cerrado Así que por aquí Voy a tener que romper eso Vale Dame un segundito Quiero investigar todo esto Porque Si encontrara 10 de restos Sería, vamos, top Vale Esto tendré que echarlo aquí Y ahora Pasar por aquí ¿Esto qué es? Pirita Ya podrían ser más restos Vale, y de aquí tengo que disparar yo a Algo de por aquí Ahí Vale, no me ayudéis, eh No me ayudéis Vale, recordemos Que el conde sigue por ahí vivo, eh Vale, es por aquí No, por aquí he venido yo Vale, es por aquí A ver esto Seríamos capaces de moverlo hacia delante o hacia atrás ¿Te imaginas que ahora el niño Hace algo y no sube? Así que Así que ¡Aquí está! ¡Esto es literalmente alien! Viste esas cosas dentro del trigo de los carreros. Esto va a matar el sol. ¿Qué? El sol. El devorador de luz. Es la nebula que los antiguos hablan. Es real. Estoy en casa. No. No. Esto no es en casa. Vas a mirar. No. No es él, Amicia. Es la conversación macular que intenta cubrir el océano, dejado por la muerte de tu madre. Debería haber salvado ella. Pero... Nosotros todavía podemos terminar esto. ¿Me escuchas, Hugo? Nosotros podemos encontrar ese maldito, y matarlo. No, suficiente. Amicia, nos tenemos que dejar de esta roca y sacarlo de aquí. Seguimos. 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 Y no seguimos. Seguimos. Hablamos. Hablamos. Dejadlo afuera. Dejadlo. Seguimos a ti... De acuerdo. De acuerdo. A ver, Sofía en verdad nos sigue esperando en el bote, ¿verdad? Entonces, creo que el objetivo es intentar llegar a... En el bote, en el barco El objetivo debería seguir... Debería seguir siendo el mismo Solo tengo un jarrón, ¿eh? Aquí no hay fuego, ¿no? Ah, mira Vale, vale, perfecto Digo, esto es imposible pasárselo con... Con recursos, mira ese Y los cadáveres, está muy bien hecho el juego, ¿eh? El juego está perfectamente hecho Vale, me guía por aquí Van a ir explotando según... Me vaya acercando, así que... Lo bueno sería no intentar acercarme Demasiado Y es como tiene que oler Vale ¿Por aquí? Madre mía Joder, no puede hacer nada con la mácula O sea, decir... Ya está, ratas, para, diros No sé Es que no entiendo de verdad el vínculo con la mácula Solo si... Lo hace para... O sea, si en verdad son superpoderes Eh... De verdad Sácanos de aquí Haz que las ratas vayan a por el conde Y ya está Y nosotros nos vamos tan tranquilamente Como si aquí no hubiera pasado nada, creo yo, ¿no? Por aquí entonces Joder, chaval La gente incrustada, ¿eh? Hay... Hay algo en adelante Lo veo ¿Qué de la mierda? Esto está pasando ya ¿Cuántos hay dentro? Estoy esperando Sí 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 Estoy esperando Sí Vamos, Lucas Sí Sí Vamos, Hugo No No Queda Nego No No hay nada aquí Aquí No hay nada aquí Esto es casa Esto es Esto es Espura ¡Va! Ves Ves Tienes Ves 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 You Ves 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 Vale, vale, que tengo que correr Vale Joder, otra vez con este ángulo No me mola nada, eh Guau, flipas, que locura, eh Vale Dios, chaval, ya ves Yo no hubiera sorprendido a esto, eh, o sea Todo lo que han luchado No puedo morir aquí, eh Por favor, Hugo, di algo ¿Vosotros qué haríais? ¿Dejaríais al niño? A ver, no creo que se olvide de mí y ya está O sea, en cualquier momento podría venir a visitarlo y tal Que problema es que lo matan, claro El niño está muy raro, ¿eh? Esto debe ser ya el tercer umbral, ¿no? ¿Veis? Todavía hay luz Sí, eso es todo el cuerpo La música está muy guapa, eh No estamos listos todavía, deberíamos ir Sí, estoy listo Todavía tenemos que llegar a la superficie Llega a la superficie A ver, en verdad lo bueno es que ya hemos terminado la parte del conde, ¿no? Aún quedar a enfrentarnos a él Espera La ciudad Hay algo que pasa con el mar El niño está desapareciendo El niño está desapareciendo Es yo No, yo lo hice Los ratos lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron No, el contador lo hicieron Vamos 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 a ver Vamos a ver Los trámites trajeron esos huevos malos en la abierta Sí, sí Sí, todavía están aquí Siempre 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 en mi cabeza Hugo Dejálele a mí Tú no estás en charge ¡Yo soy el que está en charge! ¡Oh, no! ¿Me obedece? ¿Me escuchas? ¿Me obedece? ¿Me obedece? ¿Me obedece? ¡Tú, se le ha ido la olla total! Bien Creo que te escogieron Se le ha ido la olla Pero que flipas O sea, que mola Porque Al final Esto es lo que tendría que hacer Él O sea Si realmente tiene tanto poder Sobre ellas No sé, haz algo Para que no nos maten a nosotros Si dejo a que me vean ¿Es un ataque? ¿El rey? ¿Te ha ido la nueva ¿Tienes un título de nuevo? ¿El rey? ¿Lle rey a un rey? ¿El rey? ¿El rey? ¿Por qué no se le va a ir? ¿Quieres? ¿Oe? ¿Por qué? ¿Estás ahí? ¿Puedo ir? ¿Por qué? 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 Osea, no puede mandar a la rata a Subo, de verdad ¿Quién me ha visto? No se donde tengo que ir, eh Ah, él se recuperará, él sabe la muerte No olvides que está en la guerra, el hombre con la gloria y cientos de batallas Venga, ok No, no, no es todo No es todo por ti... No es mi tío No me importa No, 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 no... No, 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 no... Este es el puro, creo que es el puro, ¿qué es el puro? No hay nada de esto. Es demasiado alto. Necesitamos algo para alcanzarlo. Esto, tal vez. No hay nada de esto. Vamos, rápido. ¡Suscríbete! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dios, que bien ahora, eh! ¡Gracias, Lucas! Ok. Hay un puente ahí. ¡Sí! ¡No puedo creer que nuestro Countess está muerto! He oído que el Countess es tan devastador, que no estará ahí para caer. Están construyendo un galo en el cuadro de Harbour, para Arnaud. ¿Están caer las paredes? ¡Muchas gracias! Quiero verlo. Sí, yo también. No está muerto. Necesitamos. No tenemos tiempo. Tenemos que ir. ¿En serio? Incluso después de lo que ha hecho. ¡Como se impone, eh! Necesitamos llegar a ese Harbour, en cualquier modo. Arnaud en el camino, y salimos de aquí. Vale. ¿Qué es lo que he desbloqueado? Vale, aquí hay soldados, eh. Así que cuidado. A ver... A ver... Ese no puede hacernos nada. No hay soldados. No hay soldados. ¡Pero no hay soldados! ¡No hay soldados! No hay soldados! ¡Ah, mierda! Hay fuego. Hay fuego. Y por aquí podemos ir... A ver si hay más... Mira, aquí hay otro. Por aquí podemos subir Este está muy tranquilo Perfecto Guay, mazo, eh Ese tiene fuego Así que está protegido Y por aquí hay uno que no Uf, mierda No te empujes a ti Vale Estupefacio Este ahora está muerto, ¿no? Este ahora puede morir Vale, ya está Vale, ahora por aquí Vale, ahora puedo mejorarme algo, eh Me puedo mejorar la ballesta ya, ¿no? Me falta una herramienta Mierda Vale, hay otro ahí Vale Vale, no se me recarga lo de... Las ratas Estoy bajo ataque ¡Me ayúdame! Uno menos Hay un cofre ahí Que podría intentar Abrirlo Salitre y restos Pero me sigue faltando la herramienta Vale Vale Cuchillo Vale, se lo han comido Por aquí Vale, voy bien, eh Voy bien Vale, ya no hay más enemigos, ¿no? Me voy a ir agachado por si acaso No vaya a ser No vaya a ser Mierda No hay nada No hay nada No hay nada El rey Debe ser muy incosado Debe ser terrible Cuando ves lo que hacen Las personas que se encuentran Sí Sí Tenemos nuestras muertas también Se que estoy gastando virotes, pero bueno Vale, más restos Todavía no puedo mejorar nada, mierda Vale, a este no le voy a matar tan fácilmente Así que Voy a intentar moverme aquí Vale Vale Vale, vale, vale El bálfaro, parece que es el único camino al otro lado de la ciudad El bálfaro está arriba del agua, pero no hay una decisión que veo No hay una decisión Vale Punto de control, ¿no? Se ha quedado Sí, ahora sí Tenemos que ir más rápido Se van a matar a él Estamos haciendo todo lo que podemos Si ellos le maten a él, me mataré a todos ellos No tienes que Nosotros vamos a matar a él Para mejorar la ballesta Nada más restos Y aquí Me sigue faltando, tío Yago, mejoro el equipo Esto no se puede abrir, ¿no? No Pues nada Y aquí no hay un cofre No Vale, por aquí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Más restos Bueno Me vienen bien, ¿por qué? Puedo utilizarlos para mejorar cualquier otra cosa Vale, hacia la izquierda, ¿qué tenemos? ¿Algo interesante? No Y a la derecha ¿Esto qué es? Más restos Pero no me dan herramienta, tío Y yo necesito herramienta Mira, cofre ¿Qué me dais? Restos Restos y salitre ¿Ves eso, chicas? Ese rojo Es todo quieto Ahora Todavía hay que llevarlo ahí atrás, ¿no? Vale Me imagino que es por aquí, ¿no? Sí Vale Vale Tengo alguna opción de llegar ahí Un segundito, ¿eh? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo puedo llegar yo ahí? No puedo, ¿no? O sea, a ver ¿Qué decir? Se podrá Ah, vale Un segundito, ¿eh? Perdonad Perdonad que me desvió un pelín Pero es que esto va a hacer que pueda mejorar seguro Porque me imagino que me darán una herramienta Si gasto el cuchillo, ¿eh? Vamos, Lucas Vale Por aquí Por aquí Vale Eso es Aquí Gastamos el cuchillo Espero que merezca la pena Vale Vale Lo primero de todo No Esto que son Restos Y dime que es la herramienta Ahora sí Vale Vale Ya tengo la ballesta mejorada Así que ahora Avanzamos Ahora ya puedo avanzar Vale Subimos 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 Y al rescate de Arnaud Esto es como tu neclazo, Arnaud Esto es la wall Ah, quieto Este lugar se se cae aparte Para ayudar con la ejecución Eso es más cerca Es, es, es Corazón Sí, listo Hay una cadena de tarra Vale Esto aquí Así No A este Fuera Y a este ahora Vale No vale, buah, a este A este va a haber que quemarlo, eh Eh, vale Vamos Ya se le puede matar Vale Eh No, con esto Vale Vamos No Que falso Yo si tuviera el cuchillo, eh Vamos Vale Vamos No, 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 no Corre, corre, corre Vamos Pero si le he dado Vale, voy a intentar quitar a este Vamos Vale Vamos, Lucas No, no, no Vale Hostia Mierda, mierda Me he quedo pillado Me he quedo pillado Vale Fuera Vamos La salió un Stingwiz No, corre, corre, corre Vale Calma, eh, calma Yo me puedo esconder Porque esto a lo mejor Es hasta más fácil ¿Vamos? Vamos Ya está, ¿no? ¿Quién? Otra vez Otra vez Este tío Vamos 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 ¡Está blindado! ¡Claquen sus ases hasta que son mis amigos! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No te ayudará a ti Hugo! ¡Te prometo! ¡No! ¡Ya está! ¿No? ¿Ya está? ¿No? ¡Vale, vale! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Te toca! ¡Hugo! ¡No te quedes aquí! ¡Y tú vas a perder la muerte! ¡Niempre! ¡Estamos aquí para salvar el futuro! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya y yo! ¿Vale, qué tengo que hacer ahora? Eh, me imagino que tendré que liberarlo, ¿no? ¿Qué hago? ¿No me deja interactuar? ¿Se me ha quedado buggeado? ¿Se me ha quedado buggeado? ¿Se me ha quedado buggeado? Ahora... ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí, venga! Hugo dice que era su hijo... ¡Uh, no sé yo, eh! No sé yo si fiarme del Thor de Aliexpress. ¿Ah, pues sí? Recuperamos a Arnoud. Yo siempre confío en él. La verdad. Siempre... Pensé que era mi amigo. Bien, Sofia. ¡Sofía! ¡Tienes tu tiempo dulce. ¡Vale! ¡Vale a colapsar a algún lugar! Espera. ¿Y tu madre? ¡Muchas cosas! Me también. Pero ella ya sabía. Todo, ya. ¡Eso es su gran hermana! Ella te amaba de forma en que eres, de forma en que te ha hecho. Muchas gracias. ¿Las escuelas? Las escuelas... Las guardamos para que no nos olvidemos. Para que podamos acertar Hasta que no se les da más No está confirmado en la tercera entrega O sea, no sé cómo acabará esto, pero Vale, prim... Capítulo décimo cuarto Sanando las heridas No ha sido tan complicado este, eh O sea, ha tenido su momento así de... De sigilo, de lucha Ahora me imagino que tendremos que huir de Arnaud y tal O sea, es que nos busca toda Francia, eh Casi No todos de nosotros hemos muerto Pero él va a llegar mejor ahora Todos nos vamos ¿Esto qué es? Los rascas No tengo nada para mejorar, obviamente ¿Esto? Se siente diferente. Las cosas... se siente diferente. Es genial crecerse, Hugo. Algunas cosas solo hacen correr más rápido. Sí, sí. Hacense mayores. Vamos a bajar las cosas de ahora. Vamos a tomar todo el tiempo que necesitamos. No puedo esperar por estar en la montaña. Pronto. Muy pronto. Vamos a ir de casa, Hugo. ¿Nuestra casa? ¡Sí! ¿Eso bien? Me acordé pensando que estaba muerta. Lo sé. ¿Qué harás ahora? Mi mamá... Tenía una casa. Una vieja casa en las montañas. Le prometí una oportunidad de ser feliz. Esa es la que vamos a conseguirlo. Parece genial. Estás siempre bienvenido ahí. Sé que no te gustan híves. Hey, la gente cambia. De verdad, qué gran personaje es Sofía, eh. Qué gran personaje es Sofía, eh. Qué gran personaje es Sofía. Y qué bien incluyéndolo aquí. Vale, esta interacción que es. ¿Puedo dormir? Estas conversaciones sí que son de NPC total, eh. Después de un sueño extraño. Un terrible uno. Pero no podía despertar hasta que me dormí. Me cambié. Me nací, casi. Hay un hogar adelante ahora, Lucas. ¿Dónde vas con nosotros? Creo que... Tú y Chico están en mi casa, así que... Desde que murió el Laurentiis este, lleva con vosotros. Estoy feliz de haberte con nosotros. Hey, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Quién lo sabe? ¿Por favor nos preguntariete directamente? ¿Estás oscuro? ¿Qué piensan? ¿Maldotauxas? Nada conozcta. ¿Cuál viven? Hay... ¿Qué es, Pedro? ¿Qué... ¿Tenén lo sabía? ¿No? ¿Tenien? Y aquí no hay ratas para que Hugo... ...no hay descanso. ¿Yo tengo birotes? No tengo nada, eh. Vale. Vale. Pero yo no tengo nada aquí para... para pelear, eh. Yo no estoy aquí para pelear, no tengo nada. No tengo mucha munición. Toda la que tenía la he perdido. Vale. 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 Uf, marineros, eh. Somos auténticos marineros. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Arriar las velas, Grumete! ¿Con qué? Hostia, que están aquí. ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué hago aquí? Chico, no sé cómo. Vale. 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 Y si le tiene una de estas Ahí He muerto, ¿no? He muerto o esto tenía que pasar No me lo puedo creer Esto tenía que pasar, ¿no? O sea que lo he hecho bien O sea que lo he hecho bien Vale Fuera Mierda Vale Fuera Vale, yo mato a estos Fuera ¿Por qué no me dejáis parar? Ah, que no tengo virotes ¿Vale? 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 ¿Pero por qué no tengo ahora nada? ¿Vale? Necesito virotes Necesito virotes Necesito virotes Vale Uno aquí Otro aquí Pero... Ah, vale Joder Fuera 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 Alicia Alicia ¡Alicia! ¡¡Alicia! ¡La han matado! ¡Hugo, ven معadme! ¡Hugo, ven aquí! ¡Aquí! Lo siento, niño. Los ratos no te ayudan aquí. Es una cosa tan frágil pequeña. Bien, ganaste. No lo haces. No lo haces. Lo haces. Él. Él es Amélie. Mi hijo. Él es un Dios. Él es nuestro Señor, Víctor. Tienes que dejarle a él ir. A su espécie. No. Yo lo agradezco a Amélie. Con ella intenté tan difícil creer en este mundo. No era solo sangre y la guerra. No. 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 Dios, chaval A mí se ha muerto A ver, espero realmente Que no haya muerto Ojalá Está viva, está viva Está viva A mí seas una guerrera Lo bueno creo que le ha atravesado Pero no había tocado Algo vital Sabéis, porque si no Una flecha se atraviesa Las partes, saca las extremidades Y ya está, las dos partes ¿Y Sofía? Ah, vale, vale Uy, Lucas, es verdad Y Lucas Madre mía, se me olvidaba Lucas, tío, perdona Hostia, chaval En verdad La batalla naval Ha estado guapísima Vale, debería explorar algo O simplemente tiro para adelante O sea, me mola Me mola porque el juego este Es bastante lineal Aunque tiene su momento de explorar Y su mundo abierto Es bastante lineal Y eso me mola Que no es todo el rato explorar Porque al final Te lías Te lías a A buscar cosas Y al final no acabarías Que a mí me gusta explorar Y descubrir cosas del juego Y tal Secretos, curiosidades Por cierto, me vi el otro día No, el otro día Ayer El vídeo de curiosidades Un vídeo que vi por ahí Por internet de curiosidades De De A Plaga Tilly Innocence Y tenía bastantes detalles Que yo vi, obviamente Y me parecen Absolutamente brutales No, el otro día No, el otro día No, el otro día No, el otro día El barato viene y va Pero es el mar Que mantiene la miedo Y no, lo digo Y no, lo digo Focuse en lo que importa Para ti Porque cuando se ha ido Gracias Nosotros nos vamos Por supuesto ¡Bueno! ¡Córe me que no te mates! ¡Córe me que no te mates! Arnaud, ¿verdad? Me lo voy a tener que hacer. Vale, fuera. 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 Y de este ahora huyo. Vale. Es jarrón con brea. Y ahora. Vamos, vamos. Vale, primero al arquero. Ah, no, a este. No tengo virotes, no tengo virotes. Hostia, hostia, que bien, eh. ¡Qué rápido, qué rápido! Vale. Y a este... ¿Qué le hacemos a este? A este le tiramos esto, ¿no? Ahí. Vale. Y ahora. Otro de estos ahí. Y ahora. Es el momento de... Hacerle quemar. Hacerle quemar, no sé, ¿no? A este deberíamos poder romperle la armadura. ¿Por qué este no se quema? Vale. 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 No se quema, eh. Maldita sea. Vale. A este ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Voy a acercarle aquí. Vamos. Y ahora. Tiene que tener alguna debilidad, ¿no? Por la espalda. Vale. 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 Adele. No, 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 no ¿Dónde hay más? ¿Quién viene por aquí? Vale, es de estos, a este, le hago aquí, y ahí, no tengo virotes, sí Vale, ¿y este quién es? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Joder, otra vez el pesado este, tú Que no sé cómo Vale ¿Quién me queda? ¡Has arruinado a ti mismo con tus ojos! Y tu técnica es lenta, has pasado demasiado tiempo en entrenamiento con los hombres! ¡Ah! ¡Eres mejores hombres que tú has sido! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Esto es todo! ¡Estás demasiado viejo o no! ¡Tres viejos para luchar! ¡Estaba claro en verdad! ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Es el momento en correcto. Y... ... ... ... ... ... ... ... No lo he probado la última ruta. Es un gran chico. Y tú... Lo sé. Tú... Que era una gran defensa, una gran ayuda. El muro. Matará al sol. Matará al sol. La nebula. Tú lo hiciste. Eres un idiota. Ahora todos te valen. Está en todo lugar. Los ratos se sienten inmediatamente. Esto es su juicio. ¿Todavía tenemos tiempo? ¿No importa? ¡Vamos! Haz un espacio. Voy a tomar las reglas. Tengo que hacer algo. Coged el escudo de Arnaut por lo menos. Llega hasta Hugo. No sé ni dónde está, ¿sabes? No. Puedo haber... No sé ni cómo te entiendes. Tú ha hecho todo lo que pudiste y él lo sabía, Emisia. Además, le dieron lo que necesitaba más. El reino de la muerte. No. Alguien a cuidar. Un propósito real. Sí. Sí. Se va a venir pelea, ¿eh? Ahora, tenemos que descubrir dónde está Hugo. Ese es el problema. Marseille es una gran ciudad. El golpe de la nebula probablemente ha dejado marcas. Lo que está pasando ahí, Hugo debe estar en el centro de esto. ¿Cómo podemos saber que todavía está vivo? Hay señores. Espero. ¡Guau! ¿Ese tipo de señores? ¡Sí! ¡Es él! Pero no creo que sea un buen señores. Es ese ruido. ¿Es ese ruido de la ciudad? ¡Es de la ciudad! ¡Es de la tierra! ¡Mami! ¡Tenemos que encontrarla y dejarla! ¡¿Qué haces esto?! ¡¿Qué haces esto?! ¡¿Qué haces esto?! ¡No! ¡Nada la la ciudad! ¡Hacemos la caja pequeña! ¿Qué es ese ruido de la ruido? ¡Encoco! ¡Estás apriando a los niños! ¡Y las puertas de la 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 abierta! ¡La Marseille se pierda! ¡Es la final de la maquilla! ¡El fin de los días! ¡Dónde vamos! ¡Mami! ¡Nos tenemos que ir! ¡Mami! ¡Nos tenemos que ir! ¡Mami! ¡Mami! ¡Nos tenemos que ir! ¡Mami! ¡Isperado! ¡Nos tenemos que ir! No los dicen, ¡están barricariendo la puerta! ¿Por qué? Porque esa ruido... ...a venir a la otra parte. ¡Fuera! ¡¿Qué, que? ¿De que quedan dentro? ¡Están muertos ya todos! Pues ahí se han quedado Vale, ¿y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¿Es eso... El fuego griego? ¡Sí! ¡El campo ha cubierto algunas cartas por la orden! Vale, ya está, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¿Y con esto a lo mejor tengo que ir abriendo camino? ¡Tú qué guapo en verdad, eh! ¡Tú qué guapo en verdad, eh! ¡No! ¡Están llegando de las paredes de la ciudad! ¡Se siente como un... ¡Ese corazón! ¡Ese corazón, los manda! ¿Puedes imaginar cuánto...? ¡Y esto es como se empieza! ¡¿Qué? ¡Un punición! ¡Uh! ¡Madre! ¡Qué basto, qué basto, qué basto, qué basto! ¡Qué basto! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Oh! No es muy fácil... No es fácil controlarlo, eh! ¡Va muy lento! ¡Oh! ¡No puedo dejar de darle, eh! ¡Voy a liar una! 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 ¡Eso tenía que pasar, ¿no? ¡Esto tenía que pasar, me imagino! Porque... Si no... La he liado... La he liado y ya he muerto... Hugo... ¡Sophia! Por aquí. ¿Quién no es el fuego? ¿Quién no es? Estamos aquí. Creo que hubieras ido a Marseille. Oh... Tu vienes en la hermosa temporada. ¡Que no se pierda el humor! Al final es lo último que te queda. Rey Hugo. Capítulo 16 ya, eh. Esto va muy rápido. Al final me imagino que los... Los capítulos ya son como más... Focalizados en... En la trama final. Mucho está aguantando a Misia, eh. No, no. Solo me olvido a veces. Lucas... Tengo que decir... Es un honor... Tienes a mi lado. Eres... La más... Reliable... Steadig... Nice cosa... En el mundo. No lo sé... Pero... Eres mi familia. Estás compartiendo todo esto... ¿Porque crees que no lo vas a hacer? Todos todavía tienes mucho que vivir. Así que lo vas a hacer. Esto es un orden. ¡Vamos! ¡Oh! 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 Joder, ya ves, chaval. ¡Vayas vacaciones me pegaría! ¡Oh! 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 Imaginaros después de todo esto... O sea... Yo... O sea, te mereces unas vacaciones y mucho más, eh. O sea, todo el sufrimiento y todo... Ahí vienen. Me va a hacer falta... Mejorar algo... Vale... Igual no debo ni... Ni estarme a tantas cositas, ¿no? A ver... Yo creo que ya... Mejorar algo... No sé si va a ser necesario. Referencias. Referencias. Esa flor es seguro de poner un rostro en su rostro. ¿Qué diablos? ¿Lo hizo esto? Está calmo con la macula ahora. Así que ya vamos a entrar ahí. Lo siento. Está bien. He tenido mucho divertido, supongo. Y mi barco está destruida de todos modos. Solo me diga que podemos parar esto. Si pudiéramos llegar a él, quizás. Pero será una profundidad. Escucha, voy. Yo soy la que... Alicia... Necesitamos cualquier cosa que conecta a este mundo. Y estamos todos ligados a él. Pero... ... ... ... ... Me tengo que mover Voy a estar atento por si tengo que hacer algo Por si tengo que reaccionar Vaya paliza se ha llevado a Misia A lo largo de la saga O sea, pensad de un momento ¿Estás muerto? ¿Lucas? Y la de gente que ha muerto también por Hugo, eh O sea, no por él, sino por salvarlo, tío No, no, no Es solo... ¿Estás bien? ¡Sophia se ha muerto! Voy a intentar juntarte No te muevas Sofía, aguanta No me queda nada ya Te dije, no me quedo para tierra Me cae tan bien Lo que no me queda nada ya Lo que no me queda nada ya El clave te lo habrán dado para cuando tú llegues De decir, Hugo mira Sabes, va a tener algo en la trama Estoy segurísimo Tampi Volveré. Debería correr, ¿no? ¿Es eso realmente...? Amicia, estoy aquí. ¡Hey! ¿Y Sophia? ¡No puede caminar! ¡Es solo los dos de nosotros ahora! Aún podemos hacer esto. ¿Ves a ese pedazo de espalda standing below? Los ratos están por aquí. ¡Vamos allí! ¡Sí! ¡Pero, espera, espera! ¡Un error y...! Ok, creo que lo tengo, ¿eh? Ok... ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vale! ¡No, no te ha... ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Esta puerta parece caída! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ven, vienen! ¡Ven, hazlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenía que esperarme una más! ¡Vámonos! ¡Que llegan, que llegan, que llegan! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Que guapo, tío! ¡Wow! Esto de repente es Tomb Raider, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos! ¡No tengáis prisa, eh! ¡Vale! ¡Ahora, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Buah, chaval! ¡Estamos aquí! Creo... ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡¿Por qué? ¡Eso es ahí, Lucas! ¿Eso pudiste? ¡Eso no lo he muerto! ¡Eso no lo he muerto! Los nebulos condensan alrededor de él. ¡Eso mucho que se va a pasar ahí! ¡¿Qué esperamos encontrarlo? ¡No es difícil decir! ¡Eso es como un gran crucible, donde los maquillos y las nebulas están creciendo. Las visiones de un niño decepado desolviendo a la atmósfera. Y cambiando el mundo. Este es el ultimo camino. Todos los lords naturales paran aquí. ¿Entonces debemos cruzarla también? Para alcanzar a tu hermano, sí. Bien. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Me imagino que esta parte ya sea más rollo cinemática y tal. Ya no hay soldados, las ratas ya no se pueden luchar contra ellas. Entonces ya creo que va a ser todo más... Más rollo cinemática y tal. Ahora me calla la boca y tengo que luchar contra mi... Por un millón, ¿qué voy a decir un millón? Contra veinte millones de ratas. Oye, ¿qué pasa? Ah, vale. Hemos cruzado el umbral. Lucas? Lucas? En la mismísima mierda ya Misia, eh. Lucas? Lord... Lucas, ¿dónde estás? Me ha perdido a Lucas. Oh... Uh... Mi cabeza... Oh... 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 Lucas... Que el juego ya es más lineal. Más cinemáticas y tal. Porque poca interacción ya puedes hacer con el medio. Y... Huco, ¡es mi! Estoy vivo, ¡es de vuelta! Ojalá se acuerde de todo lo que hemos hecho por él. ¿Qué es eso? No... No puede ser. Una fénix. Un sueño, aquí. Otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Por favor. Los Fénixos... Hicieron algo. Seguieron el camino. Deberían irle a él. Ahora ya. Vale, los Fénix te muestran el camino. Vale. Lo voy a seguir. No voy a intentar... perder. De hecho, ya me he perdido. ¿Por qué este? Me señala para allá. Me señala que por aquí... Ya me he perdido. Estaba claro que iba a pasar. Y ese para allá. Me he encontrado. Me he encontrado. Es por aquí, es por aquí. Ahí hay otro. Vale, voy a ir hasta ellos. Y luego cuando eso, giro. Este me gira, dice a la derecha. ¿Fui yo? Estoy cerca. No te veo. Porque aún estás mirando. Esas palabras son las únicas aquí. Están mostrando el camino, ¿no? Hemos probado esa manera, Amicia. Y fue una mentira. No entiendo. Había la verdad en eso. Fue una mentira. Y ha traído la muerte. La gente ha traído la muerte. Hugo, necesito un camino para sacarte de aquí. Necesitas nuevas formas. Estas cosas han cambiado, pero... No hay problemas que no tienen. Estoy... Estoy intentando. Pienso, Amicia. Él está en algún lugar alrededor. Oh, haz algo. Haz algo. Haz algo. Pues no sé qué puedo hacer. Nuevas formas. ¿Por qué no estoy buscando a esos párrafos? Estoy perdida, Hugo. No sé qué hacer. Este lugar pertenece al pasado. Leave. Find tu propio camino. Así que... Necesito un camino fuera. Bueno, voy a poner el tío para adelante. ¿Y si sigo esto? Es que todo esto me lleva a los pájaros. Voy a intentar no seguir a los pájaros. Qué puta rayada, ¿no? Ahora... O sea, ahora... No sé... Realmente qué tengo que hacer, ¿eh? O sea, ahora no encuentro nada. ¡Eh! ¡Se está deteniendo! ¡Vamos! Lo he encontrado. Soy un magnate. Si es que... A veces me sorprendo de lo bueno que soy, ¿eh? Me siento... Vale, no me deja avanzar más rápido, ¿eh? Sé que estás perdida y preocupada. Pero estoy contigo. Lo que necesito. Lo que necesito. Quiero... Verte. ¿Qué es eso? ¡Hugo! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡No! ¡Vale! ¡Hugo! ¿Me abrirán cam... ¿Se abrirán a mi paso? ¡Hostia! ¡¿Qué diablos?! ¡Para! ¡Hugo! ¡No les preocupes! ¿Quieres que me dispara? ¡Que! ¡Ele volveré! ¿Me escuchaste? Ahora sí que me vendría bien esa habilidad, eh Vale Pues nada Por favor, parad ya Parad ya De verdad Ya estoy asustado, estoy muy asustado, eh O sea, no quiero morir aquí Que a lo mejor tengo que morir, eh A lo mejor tengo que estar aquí matando monstruos Porque va a llegar un momento en el que lo pueda matar a todos Nada, ya estoy, he muerto, he muerto, he muerto, eh Lo sabía, tío Sabía que tenía que matar hasta que me cogieran ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, estoy de vuelta ¡Voy de vuelta! ¡Hugo! ¿Qué hice? Ah, que no tengo que volver a hacer ahora ¿Qué está pasando en tu cabeza? Es difícil de ir adelante cuando estás miedo Lo sé Está bien Tú lo harás ¡Lo haré! ¡Lo haré de nuevo! ¡Lo aprenderé! Debe trabajar de la misma manera ¡Tengo que volver a ir ahí! ¡Eso es! Ah, que me han matado ¡Me tengo que volver a pasar el nivel! O sea, que me han matado de verdad, ¿no? Cuídate al nariz, el macho Solo tengo la onda ¡Buah, yo no salgo de aquí, eh! ¡Esto servirá para algo, perdonad! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo entiendo! ¡Esto es Boitmes! ¡Esto es Boitmes! ¡Esto es Boitmes! ¡Se arrepiento! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Tienes cansada de luchar! Por favor, necesito verte. Te veo... Estoy orgullosa de ti. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Hugo! ¡Ven! ¡Ven! Me parece que nunca te veré de nuevo. Me también. Estaba tan miedo. Pero lo has hecho. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Sabes a qué voy a cambiar de ropa? Sí, ven. ¡Vamos! ¡Vamos a dejar este hielo! De una manera o de otra. Sí, sí. ¡Esto te lo hiciste! ¡Eso lo hiciste! Lo sé. Me sentí como... Estaba... sola. Así que hice un error. ¡Hugo! Hemos intentado todo lo que pudiéramos. Pero es un gran error. Tienes tantas personas están muertes ahora mismo. Puedo sentirlo. Y es solo el principio. ¡Vamos de aquí! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes encontrar la casa de la madre! Y vivir. Realmente vivir. Pero... ¡Este es el umbral, no? ¿Y Lucas? El camino de fuera es al final. Hola. ¿Puedo... hacer algo para ti? Hola. ¡Hemos conocido ya! ¡El Pilgrim! ¿Qué pasa con ti? ¡Es el chico! ¡Es el chico! ¡Él mató a ella! Lo siento. ¿Lo mató? ¿Qué diablos? ¿Qué pasa? No. Ella es correcta. Estoy haciendo esto. ¿Cómo? ¡Esto es el error que he hecho! ¡Es lo que he convertido! ¡Es lo que he convertido! ¡No quedemos aquí! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que arreglar esto, Amicia! ¡Nos tenemos que encontrar la solución! ¡Pero primero tenemos que salir de aquí! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Ahora sí! Me encantaba este lugar... y estas personas... ¡Tienes que parar esto! ¡No lo puedo! ¡Quiero concentrarla! ¡Lo ha hecho antes! ¿Lo has olvidado? ¡Es una mentira! ¡Es la Mácula que juega de sobra! ¡Estoy ahora la Mácula! ¡Estoy! ¡¿Qué? ¡No! ¡Sabes cómo podría suceder! ¡Es demasiado tarde! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Lo dejé la Mácula tomar todo de mí! Ahora, esto es lo que se hace. Yo... Yo lo sé. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que evitar a la gente de morir! Quizás si nos quedemos, no tendremos que deshacerse. Y si no, no podremos parar. Hay un poco de miedo, pero hay un poco de miedo. Y aún más, como los ratos se mueren. Así que esto es el final. No completamente. Tenemos una oportunidad... La última. Dime... ...que haré nada. Creo que ya sabes. ¡Yo... Debes que me detengan. Para detener la Mácula. ¡Hugo, no puedes... ¡Me detenerme eso! Eres el único que me puede detener de ser un monstruo. ¡No eres un monstruo! ¡Eso estaré! Si muero todo lo que me amo. Todas estas buenas cosas que me mostró. Se me está preparando el joystick. Pero... Por favor, Amicia. Yo... Yo... Voy a intentar. Bien. ¿Qué ahora? ¿Hugo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Lo siento. Pero... ¿Estás listo ahora? Para salvar todo. ¿Estás listo? ¿Cómo puedo estar listo para esto? Lo sé. Pero... No puedo dejarme ahora mismo. Solo tú puedes dejarme. ¡Hugo! Te amo. Te he estado feliz contigo. Adiós, Amicia. Te amo. Te amo. Te amo mucho. Pero... Cuando te salgas... No habrá nada más. No habrá nada más. Dejame. Dejame. No habrá nada más. No habrá nada más. Si es una mensaje... No habrá nada más. ¡Ah! ¡Lucas! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¿Puedes levantar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Sí! ¿Sabes... ...que tienes que hacer? ¡Sí! ¡Qué basto! Vamos a tener que hacerle como hicieron a... ...al Basilio, al Basilius. O sea, está claro que Hugo tiene que morir para que todo esto acabe. Porque en... ...entonces él es el último... ...de todo esto de la mácula. Entonces hay que matarlo... ...para acabar con esa enfermedad. Entiendo. Está atado, tío. No me lo creo mucho. ¡Qué final más basto! O sea... ...os prometo que me está dejando el final... ...con los pelos de punta, tío. O sea... ¡Qué historia, macho! ¡Qué historia! Me da mazo de pena al final, eh. Me está dando muchísima pena al final. Sé que es un videojuego y tal... ...pero al final... ...después de tanto... ...no puedo cruzarlo. O sí, por aquí. No. ¿En serio tengo que hacerlo? ¿Qué pasa si fallo? No puedo. Voy a esperar 10 segundos. Porque igual sí que... No tengo... No, no, no. No tengo opción. O sea, no me deja... O sea, estoy moviendo el joystick. Pues nada. Vale, tengo que matarlo, eh. ¿Le he dado? 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 Tú no puedes dejarme un final así. ¿Soy conscientes, no? ¿Has ovo estudios? Sabéis que no podéis dejarme un final así, ¿no? Falta un capítulo, ¿eh? Falta un capítulo El legado de la familia de Run No me han podido dejar el final así, ¿no? A ver, está claro que La muerte no la iban a poner Un año después Este es Lucas Se ha cortado el pelo Ha crecido un poco Se ha cambiado la capa Ah, no, es Amicia, coño Y diciendo que era Lucas, ¿sabes? Se ha cortado el pelo Es Amicia, se ha cortado el pelo Es que se parecía a Lucas así, ¿eh? Y no, es Amicia, ¿no? Se ha cortado el pelo Oh, Sofia, tú viste. Claro. No me faltarías. Cuidado, me río como un gato. Bueno, pues bienvenidos a tu país, gato. ¿Cómo se siente? ¿Estás listo? Creo que sí. No hay problema en wasting tiempo, entonces. Espera. Los efectos personales, claro. ¡Ojo! Momento chill ya del juego, eh. Por aquí nada, ¿no? Mira, pues al final la flor que yo he dicho que iba a tener algo que ver, no ha tenido nada que ver. Tentando de exhalar a mí mismo. ¿No funciona? Tío, qué final, eh. Qué final más vasto. Y qué ha sido de Lucas. Estarás esperándolos, ¿no? ¿Cómo está el negocio? Bien. Haciendo más legal de trading estos días. Bien. Tío, qué buen personaje es Sofía, eh. Qué buen personaje ha sido Sofía en el juego, tío. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo introducieron. Qué bien lo han desarrollado. De verdad, el personaje de Sofía junto al de Lucas. A ver, obviamente, el de Amicia y tal. Pero el personaje de Lucas, el de Arnaud, bueno. Eh, ha sido más efímero, la verdad. Lo siento por Arnaud, la verdad. F por él. Pero ha sido más efímero. Pero el desarrollo que ha tenido Lucas a lo largo también de la saga. Y el de Sofía. En lo corto que ha sido sus apariciones. Al final, ha sido de los mejores personajes del juego. O sea. Lo bien que ha sido desarrollado. Lo bien que ha entendido el poder de Hugo. Oye, me vi del mando hasta cuando paso por las hojas. Qué loco. Qué detalles, macho. Qué detalles. Qué juegazo, tío. Qué maldito juegazo. Qué maldita historia. Qué maltograficos. De verdad. Qué juegazo. Cómo he disfrutado este juego. Dios, es que me vi del mando hasta cuando paso por las hojas, tío. O sea, por la hierba. Qué loco. Qué loco, macho. No, no. No está preparada. ¿Puedo coger esto? No está en desarrollo ni nada en la tercera parte, ¿no? A ver, me imagino que ya sin Hugo, que es el de la mácula. Obviamente ya se pierde todo. Porque era el protagonista, por así decirlo, por el tema de la mácula. Pero... Pero... Uff. Chicos, esto es Amicia. Estén amables con ella. Es un día especial. Si me dejan terminar montando a caballo ya. Aunque sean 10 metros. ¿Puedo darme un poco de tiempo? Tengo una última cosa para hacer. Tengo lo que quieras. Mi espalda aún se duele de la calle. No hay estómago. Tú eres el único que veo. No va a durar demasiado tiempo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llega a la cima. No. Madre, me da todo culo en la cara, ¿eh? Llega a la cima. ¿Qué tengo que escalar ahora? A ver, no creo que te pongan a subir ahora 10 minutos, ¿no? O sea, sería ya estropear el juego. El cielo se vea tan flotado en comparación a esto. O sea, sería estropear el juego. Que me pongan ahora 10 minutos a subir una montaña. Le restaría puntos, ¿eh? Joder, pensaba que era esto. Tío, mirad qué planos. Juegazo, tío. Vamos. ¿Estás supuestamente? Venga, avanzado. ¿Qué necesidad hay de hacer esto ahora? O sea, te has librado por años de la peste. De varios ejércitos. ¿Qué necesidad hay de ponerte a escalar esto ahora? Para que se caiga una piedra y te mates. ¿Qué necesidad hay? No lo entiendo. O sea, de verdad, no lo entiendo. Es yo. ¿Y con quién habla? Con Lucas, con Hugo. A ver, va a hacer algo con respecto a Hugo, está claro. Pero no entiendo el qué ni nada. Pero no entiendo el qué ni nada. Esto que son cigüeñas o qué, balcones, no sé. Esto no es la cima, pero bueno. ¿Eh? Son todas las flores que hemos recolectado, ¿no? A lo largo del juego. O incluso de la saga. Son todas las flores que no se han llegado aquí antes. Siempre sabía que estaría bien en hacer amigos. No estaba seguro de que estaba listo, pero ¿Sophia está aquí? Lo siento. ¿Por qué es tan difícil? Nunca nos volvemos, ¿verdad? Nosotros nos mantuvimos. No, 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 no... O sea, no, 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 no. Puedo recuerdar esta tierra el que tanto lo amabas. Puedo recuerdar lo que le dices para protegerlo. I remember And I won't let it be forgotten Que juegazo tío Que barbaridad de juego chaval Que barbaridad O sea Que juego han hecho tío Ahora sí Ahora sí chaval Ahora sí Se acabó Ojo ¿Esto quiere decir? Que ha nacido Esto me imagino Que quiere decir Que va a haber Otro niño Con la mácula Y quiero creer Que tendremos Que ayudar A ese niño Buah Bueno Se acabó A Plague Tale Requiem Se acabó A Plague Tale El final El final Que locura La muerte De Hugo Me ha dejado Los pelos de punta Hacía mucho Que un juego No me dejaba Que un final De esta forma La verdad Pero bueno No sé No sé nada Comentarios Y nada Yo también Inveciar Por si acaso La verdad Es que tengo Muchísimas ganas De seguir jugando Este tipo De videojuegos Así que nada Lo he dicho gente Hasta aquí Este juegazo Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribiros Si no lo habéis hecho Todavía Os dejo abajo En la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Si no es el siguiente Un beso a todos Adiós